Bueno, primero saludarlo, felicitarlo por el logro de la final Copa Chile. Y Luis, en tu caso, ¿cómo estás físicamente? Porque eso creo que es como lo principal para saber si se puede llegar al partido del fin de semana. Bueno, hola. La verdad es que el otro día en la movilidad, en la mañana, sentí un tirón en la doctor. Pensé que era desgado por lo fuerte que sentí el tirón. Gracias a Dios ayer me fui a hacer una eco y solo un edema. Así que hoy día hice un poco la parte física y mañana me meto con el grupo. Y lo más probable es que llegue súper bien el sábado. ¿Y cómo calificas todo el momento que están viviendo? Bueno, han tenido triunfos como visitantes principalmente. Bueno, y ahora viene la Universidad de Chile, que es un rival, me imagino, muy difícil, pero ya están en su casa. ¿Cree que es el momento de comenzar a ganar quizás en play ancho? Sí, obvio, obvio. Es lo primordial sacar los tres puntos en casa. Creo que es la ventaja que tiene el equipo. Con respecto al rendimiento, creo que nunca dejamos de creer en el juego que nos pedía el profe. Hubo muchos partidos que no convertíamos por equimotivo. Gracias a Dios el fin de semana se dio al 3-0. Creo que llegaron los goles de muy buena factura. Y estamos en el anímico muy bien, muy bien para enfrentar ahora a Murán, rival. Pero que también se le pueda hacer daño y esperamos desde el primer minuto, como hemos salido estos tres partidos, a ganar. ¿También se va a dar como una previa a lo que va a ser la final en realidad en Copa Chile con la Universidad de Chile? Sí, obvio, obvio. Va a ser una previa. Obviamente vamos a enfrentar tanto esta fecha de campeonato como la final de la misma manera, con la misma actitud, saliendo del primer minuto. Obviamente va a ser la final adelantada, pero son diferentes motivos. ¿La confianza a veces tú, que es lo más importante que se ha podido recuperar para esta última parte ya del campeonato? Sí, sí, la confianza y la actitud. Creo que desde el partido de Everton salimos con una actitud diferente. Creo que acompañado del juego que nos pide el profe, hemos podido sacar buenos resultados. Hola Mario, hola a mí. Llevas tres años jugando debutante, hace tres años, ¿cierto? Aproximadamente acá en Wanderers. Y has tenido la posibilidad, quizás, bueno, no le ha ido también al equipo en los torneos mismos, pero han podido clasificar a Sudamericana y ahora a una Copa Libertadores. ¿Cómo definirías tú lo que han vivido acá en Wanderers y este momento que están viviendo, que esta dualidad en realidad de estar abajo, pero también de estar clasificado a una Copa Internacional? Hola, buenas. Obviamente para mí es muy importante, porque desde que llegué obviamente me tocó debutar rápido. Y he tenido, o sea, como un poco de continuidad, que para mí es importante igual para mi carrera. Y la situación en que estamos obviamente con el partido ahora que pasamos, tenemos un envío anímico importante. Y todo el grupo siempre está convencido, trabajamos siempre de la misma manera y obviamente es muy importante todo para nosotros en la situación en que estamos y todo lo que queremos sacar adelante. ¿Cómo ves también esta semana que no van a tener el partido a mediados de semana? O sea, quizás van a llegar más bien, más entero físicamente, ¿no? Sí, o sea, estamos trabajando también como hemos tenido últimamente el partido seguido, no hemos tenido bastante descanso, pero ahora tenemos un par de días más para recuperarnos bien y llegar entero al partido. Porque igual la U también ha tenido el partido seguido, pero obviamente ahí estamos trabajando en la recuperación. ¿Cómo tú visualizas el partido de la Universidad de Chile en Playa Ancha? ¿Crees que a alguno le afecta el tema, por ejemplo, de que no han podido ganar porque es más la presión como local que como visitante? Bueno, obviamente sabemos que la U es un equipo grande y por algo está en la tabla donde está. Y como te digo, es un rival muy fuerte y estamos trabajando para salir el sábado a contrarrestar de la mejor manera. Y obviamente sería bueno dejar los tres puntos en casa que también a nosotros nos sirve mucho. Una pregunta para Luis. Usted hablaba de que en los últimos partidos ha mejorado producto de un cambio de actitud. Su compañero habla también de un envío anímico. Más allá de eso, ¿ve alguna razón futbolística para el cambio? Me refiero yo a alguna predisposición distinta, alguna forma distinta de parar el equipo. Porque la verdad es que futbolísticamente, más allá de los cambios que puedan ser deporte anímico, el equipo se ha visto mejor, se ha visto mejor parado en la cancha, han aparecido más individualidades. ¿Ve usted otros factores que pueden influir en este alza que es evidente después del partido contra estos? Sí, obvio. Obvio. Creo que, como te dije antes, nunca dejamos de creer en el juego que quería el profe. Creo que estos tres partidos se nos han dado las cosas de muy buena manera. Los goles han venido de muy buena factura y eso es producto del trabajo que hacemos a diario. Creo que, obviamente, salir con una actitud por la posición en que estábamos, porque era un clásico, creo que nos dimos cuenta de que salimos con esa actitud, más acompañados del buen juego que hemos demostrado en estos últimos partidos. Creo que podemos salvarnos. ¿Cuál es el peso específico que la pregunta es para los dos? Que ustedes lo otorgan al clásico. Se lo consulto porque en el clásico que se disputó con el Espinel en la cancha, perdieron 1-0 en el playante, se notó un cambio, un descenso en el nivel del juego después de esa derrota, que de hecho fue reconocida incluso por el propio Eduardo Espinel. Teniendo en cuenta eso, digamos, de que en el clásico anterior que jugaba en el playante, el equipo tuvo una curva descendente de rendimiento, y en este clásico, que si bien empataron, pero tuvieron una mejora futbolística, ha dado una curva ascendente. ¿Creen ustedes que ese partido podría ser considerado en todos los campeonatos, o en estos últimos dos, como un punto de inflexión? ¿No? Yo no, ¿estás en el otro clásico? Yo tampoco. Obviamente los clásicos son partidos aparte, como te digo ahora, nosotros estamos pensando en el presente, creo que eso es partido atrás obviamente, y como te digo, en la actitud del clásico que tuvimos, tuvimos la convicción de concretar también que partidos anteriores creo que también tuvimos posibilidades, pero nos costó un poquito más. Y ahora, como te digo, es un envión anímico importante para nosotros, porque como te digo, el clásico es un partido aparte, se vive totalmente distinto. Y al producto de eso, también la confianza, siempre se creyó en lo que se trabajaba con el profe, siempre fue así. Y ahora la diferencia es que están saliendo las cosas como lo estamos trabajando y se está reflejando en la cancha. Yo creo que eso es la única diferencia, porque siempre hemos trabajado de la misma manera. ¿Cuál es la fórmula que cree usted, Luis, para detener a la U? Se ha criticado a la U en el último tiempo de que es un equipo que es un poco mezquino. Asegura los partidos, gana, pero las diferencias que muestra en la cancha no son tan grandes con los equipos a los que les gana. Pasó con la Católica, que durante el segundo tiempo los agregó, pero no hasta el final, en su arco. ¿Cuál cree usted que es la pasata futbolística como para jugar contra este equipo de hoyos? Bueno, se ha hablado mucho de que la U ha ganado, pero no nos gusta. Creo que no debemos dejarnos llevar por eso. Tienen muy grandes jugadores, son unos equipos grandes de Chile. Por eso están en la final, están ahí arriba en la tabla y debemos estar concentrados. Creo que estos últimos tres partidos hemos trabado mucho concentrado atrás. Las individualidades han andado muy bien y eso ayuda al equipo. Creo que cada uno debe dar el 100% y eso ayuda al equipo y mejoramos tanto en defensa como en ofensiva. ¿Cómo se detiene a jugadores con categoría, como por ejemplo, me refiero a la delantera, ustedes juegan en defensa, como Mauricio Quineña, por ejemplo? Por eso te digo, son grandes jugadores. Creo que podemos contrarrestar todas las armas que ellos tienen. Pero también nosotros tenemos grandes jugadores que día a día entrenamos para contrarrestar a esos jugadores y ojalá podamos hacerlo de la mejor manera. Una pregunta para Mario. Usted fue compañero de David Pizarro en Santiago de Guández, alcanzó a compartir camarín con él y ahora él viene en la vereda contraria. ¿Cómo ve el retorno de David a Playa Ancha después de todo lo que pasó? Además de estar así, digamos, lo que sucedió con su salida. ¿Cómo cree que lo va a recibir la gente y cómo lo van a recibir ustedes? Obviamente sabemos que David es un gran jugador con la trayectoria que tiene. Es un muy buen jugador. Y la verdad, no sé, no me gustaría meterme mucho en ese lado. Porque nosotros más que nada que pensar cómo lo recibirán o cómo no, nosotros estamos pensando en el partido, en salir a jugar y hacer las cosas de la mejor manera. Creo que eso es otra cosa totalmente aparte. Nosotros tenemos que pensar en sumar más que nada y en la situación en que estamos. Gracias. ¿Cómo lo ven ustedes? La nota es para los dos. El hecho de que la final de la Copa Chile se discute en Concepción. La semana pasada en Colas Puérdola había solicitado que se fiera un esfuerzo para trasladar el partido a Santiago para que supuestamente fuera más gente de Guández a apoyarlo. Porque, bueno, obviamente ese tema está acercado de Concepción, de Valparaíso, donde se concentran los hinchas de Guández. ¿Cómo toman ustedes el hecho de que la FP haya ratificado que el partido se juega en Concepción? Bueno, obviamente a veces sí es más fácil, tanto para nosotros, para nuestras familias, como para los hinchas de Guández, jugar en Santiago. Pero ya es algo que no está en la decisión de nosotros, no está en nuestras manos. Si se juega allá, la gente de Guández tiene que hacer el esfuerzo para poder ir y nuestras familias también, y nosotros darle una alegría si es posible. ¿Suario tiene alguna respuesta así? No, no, nada, obviamente. Todos querían que sea el partido cerca, porque así también puede asistir más gente. Igual en todos lados que hemos jugado, igual siempre ha habido gente, obviamente. Pero, bueno, digo, nos hubiese encantado estar más cerca así, porque la mayoría no puede, por el tema de la distancia y todo eso. Pero, bueno, esa es decisión aparte, nosotros no podemos hacer nada, creo, en ese sentido. La última de mi parte. Considero ustedes, como se ha mencionado en diversas opiniones, digamos, que el fixture que le queda a Wander en el torneo es el más difícil de los tres equipos que están compitiendo por salvarse de la parte de abajo. Sí, creo que el equipo contra quien jugamos son equipos difíciles, equipos que están ahí arriba, Estofagá, Talabú, Temuco, que le ganó a Colocol. ¿Qué quiere meterse ahora para ver en la comunicación? Claro. Pero sabíamos que iba a ser así, sabíamos que cada equipo que tengamos al frente tenemos que trabajar de la mejor manera en la semana para enfrentarlo, poder ganar. Y la verdad que nos preocupamos de nosotros, de hacer bien las cosas y da igual el nombre que tengamos al frente de rival. Entonces, Mario, ¿le parece algún comentario en el tema del fixture comparado con el de Pulico y el de Partido? Bueno, obviamente, todos los partidos que hemos jugado son equipos totalmente difíciles. Hoy todo el equipo juega, ya no hay equipo débil ni nada de eso. Todo el equipo te sale a jugar. Y nosotros creo que lo tenemos que hacer de la misma manera, sin importar quién esté adelante, nosotros tenemos que trabajar y pensar en nosotros. Y partido tras partido, paso a paso, creo, trabajándolo, creo que lo podemos sacar adelante. Luis, entiendo que tu préstamo en Wander se finaliza este año, ¿no? Tú personalmente has tenido un año muy bueno en Wander, con mucha regularidad, un rendimiento bastante bueno. ¿Cómo ves esa situación? ¿Te gustaría quedarte? ¿O crees que ya es el momento de quizá volver a tu club y dar ese salto definitivo? ¿O si te toca ir, quizá irte con una copa con Santiago Wander? Bueno, la verdad es que le ha agarrado mucho cariño a Wander, a la gente. Estoy muy cómodo y feliz de estar aquí. Es una decisión difícil, creo que no depende tanto de mí. Creo que depende de Colo Coro, que tengo contrato con ellos, son dueños de mi pase, si me quieren devuelto o no, pero si de algún motivo me quedo aquí, yo me quedaría feliz. La verdad es que me he sentido muy bien, quiero seguir dando, me queda mucho por dar todavía y por qué no lograr cosas con Wander, como he logrado de llegar a la final y hace tiempo no se jugaba en la final. Y por qué no, si Dios quiere, poder ganar una copa. Mario, ¿tú cómo defines el regreso de Ezequiel Luna y de André Robles a la defensa de Wander? Afortunadamente cuando han jugado los tres juntos se han visto muy bien y la defensa de Wander ha sido uno de los puntos más altos en lo que va de torneo. ¿Cómo defines ese tridente que han formado entre Ezequiel y André y tú? Claro, Ezequiel como sabemos es un tipo muy experimentado, sabemos que aporta mucho en la defensa porque es que más que nada nos ordena y André también es un jugador muy importante también como lo son todos para nosotros del equipo, porque al fin y al cabo los primeros que salen a marcar y defienden son los delanteros cuando sale la pelota de abajo, así que yo creo que más que nada que la zona defensiva es más que nada todo el equipo, porque como se vio en el partido de O'Higgins creo que los primeros en que encorretearon fueron los delanteros, después no llegaban a nosotros. Entonces es todo gracias al equipo, más que nada no hay uno que sobresalga o alguien más, es todo tema para el mismo lado y eso creo que es importante para nosotros. Y la última para ambos, en la foto oficial de Rancagua se vio que se tomaron la fotografía a todos, incluso los de la banca, una situación que no se ve siempre, desafortunadamente no estaba Luis por la lesión pero perfectamente hubiera estado en esa foto. Eso responde también al ambiente que hay en el camarín, un ambiente de unidad, de una familia como lo definieron algunos de ustedes. Bueno, la verdad es que cuando llegó el profe Nico, lo primero que nos pidió fue que fuéramos equipo, que fuéramos grupo. Creo que a pesar de los resultados que hemos tenido desde el mal momento que hemos estado muchas veces ahí abajo, hemos sido equipo, hemos estado juntos, perdemos todo, ganamos todo y eso quedó demostrado estas últimas tres fechas. Creo que el fruto de estar unidos, de estar juntos, nos ha ayudado a llegar a la final de la Copa Chile, a poder alcanzar a Palestino nuevamente y creo que lo demostraron esa foto. No, no, como te digo, todo está metido, de los 11 que entran en la cancha, luego los que están en la banca y detrás de eso hay un montón que igual pasan todos los días entrenando con nosotros. Entonces, como te digo, esto es de todos, no solamente de los que juegan ni de los que entran un rato. Y así que yo creo que se ha visto un grupo muy fuerte en ese sentido, que para un plantel es muy importante.